Hola de nuevos seguidores, pues nada, lo prometido es deuda. Acordaros que os comenté que os iba a colgar las imágenes, el vídeo de colmenas sin el módulo protector y a partir de cuando ponemos el módulo protector el cambio radical que se hace. Veréis que hay una voz en hoz que es de José María, que es el inventor del módulo protector contra la avispa asiática. Entonces lo que vais a ver básicamente es por un lado colmenas, la reacción que hacen al ataque de la velutina, digamos todas las abejas están ahí, no se mueven, se crea digamos una crisis y lo que no hay es entrada de alimento. Con lo cual va a desembocar a una bajada de población en el momento más idóneo para que haya población y para que haya esa recogida tanto de polen, néctar y todos los derivados que utilizan las abejas. Bueno, aquí vemos otro claro ejemplo, colmena con módulo instalado, no está bloqueada, colmenas sin módulo bloqueadas y con las avispas delante, ¿veis las avispas? Ya no se mueve ni la primera. El módulo evita que pase eso, si la abeja deja de trabajar se aletarga antes de tiempo, por lo tanto la reina deja de poner y acaba muriendo, no soporta el ataque a la velutina. Este bloqueo no es normal. Fijaros el módulo protector, como las abejas salen y entran con total normalidad y fijaros al fondo, como prácticamente no se mueve una abeja. Una ventaja, escuchad el sonido. Este eco generado por la colmena al salir asusta a las velutinas y invalentona a las abejas para salir. Fijaros como entran cargadas de polen y volvemos. Fijaros las otras dos que no tienen módulo, como están bloqueadas totalmente. ¿Las veis? Módulo protector de colmenas. Sistema que da esas ventajas especiales a las abejas para que se mantengan activas y sobrevivan al ataque de la velutina. Nos encontramos 30 de junio de 2019. Galicia, norte de España. Imaginaros que aún queda asedio este octubre si no tenemos módulo, lo que le va a pasar a aquellas dos colmenas. A partir de ahí, evidentemente, ahí tienes una colmena perdida. Con el paso de los días van comiéndose todas las abejas hasta llegar el momento en que no tienes abejas. Entonces, bueno, a partir de ahora vais a ver esa reacción. Cuando ponemos el módulo protector es cuando, de repente, en vez de estar agrupadas en la piquera, aguantando ahí la embestida de las avispas asiáticas, lo que pasa en ese momento es que ellas salen con fluidez, se vuelve a activar, la colmena se vuelve a activar muy rápidamente, y la, digamos, reacción de las avispas velutinas, de las avispas asiáticas, es alejamiento de la piquera, puesto que hay un eco, hay una amplificación de sonido de la colmena, o sea, la colmena se hace mucho más potente, mucho más gigante, y la avispa asiática no se atreve a estar tan cerca, con lo cual se aleja un poco, y eso da pie a que todas las abejas tengan la posibilidad de salida. Las avispas asiáticas, las avispas velutinas, no son tan rápidas como las abejas, con lo cual, como les da esa velocidad, esa pista de aterrizaje y de salida, les da esa velocidad de entrada y salida, la colmena vuelve a fluir, vuelve a entrar polen, vuelve a entrar néctar, se activa, la reina empieza a poner puesta, y digamos que tenemos colmenas muy fuertes. Vale, media hora después, segunda parte del vídeo, vemos la colmena que ya estaba fluyendo, hemos instalado unas trampas también para que caiga la trampa, que hace de trampa el protector, y ahora fijaros, las otras dos colmenas que teníamos bloqueadas, fijaros como ya están funcionando, tras la instalación del módulo, el eco que genera, fijaros en el eco que genera, ya son todas las velutinas, que todavía no hay demasiadas, 30 de junio de 2019, pero fijaros, ya toda la línea fluye. El módulo protector de colmenas, es un sistema que protege a las abejas de las velutinas, hacen valentonarse más a las abejas, por ese eco generado, a la misma vez también aumenta la producción de miel, porque genera una cámara térmica, para que las abejas salgan antes y más tarde, y luego aparte, si instalamos esas trampas al lado, lo que pasa es que cuando se recoge en la noche y en la mañana, las abejas, las velutinas, al no poder entrar en el sistema de protección permanente, acaban entrando en esas trampas que llevan cera en el centro, medio litro de zumo de arándanos y una cerveza negra con alcohol, que se romperá cada 15 días. Es decir, sistema de módulo protector de colmenas, es un protector más trampa, es como una mina. En una batalla tenemos armas, que serían las trampas, y tenemos sistema de protección. Bueno, pues resumiendo, ahí veis las otras dos colmenas que veíais antes, sin fluidez, fluyendo a tope, ¿las veis? Tras media hora de haber instalado el módulo protector. Serpa, Servicios Privos de Antipelutina, José María Vázquez. Comentar, porque ya he visto que hay algunos que se precipitan a decir que el sistema, pues, sobre todo, normalmente lo comentan por un amigo o alguien, o de repente, no sé bien de dónde ha sacado el módulo protector, porque se acaba de comercializar. O sea, quiero decir que es ahora que empieza, y realmente está testado en Viveiro, en Galicia. Llevan tres años testándolo. Yo he estado en los colmenanes, os voy a poner la foto para que veáis la imagen mía. Igual pongo también un poco de vídeo donde yo salgo. Tratar de barrores, las colmenas están tratadas. Ahí las tienes, ¿las ves? El campo de experimentación Grupo Serpa. Tercer año consecutivo, primer año ocho, crecimos en jambas naturales, segundo año doce, y tenemos veinte colmenas, hemos incluso regalado algún enjambre, porque no nos cabe muy bien, con el módulo protector de colmenas antipelutina. Todas las colmenas, en este caso, 100% vivas, por ataque de velutina no mueren, su muerte es natural, como en cualquier otro momento. Y vemos un día de febrero, creo que estamos a dos o tres de febrero de 2019, después de pasar la serie de la velutina de las colmenas, súper fuertes. Acaba de nevar, acabamos de estar bajo cero hace unos días, y vemos que las abejas trabajan, influyen con normalidad. Le dejamos los módulos colocados para evitar el abejorro, el bómbus, que a veces tienen bastante barroa, para que no puedan entrar dentro de las colmenas a comer miel, y esa barroa salta en las abejas. Tenemos esta línea, una nueva prueba, sin tratar contra la barroa, las otras dos líneas sí tratadas, y como os pude comprobar el año pasado, con los módulos colocados e instalados en la colmena hasta febrero, las colmenas no se localiza apenas barroa, casi nada. En el año pasado, 12 colmenas, solo una tuvo barroa, una colmena, y este año vamos a comprobar esa prueba, solo hemos tratado las dos líneas de delante, y esta línea que estáis viendo por aquí, enfocada, pues esta línea no ha estado tratada, están todas las colmenas vivas, vamos comprobando que las muertas que salen mueren, pero tienen alas, que no hay mortalidad por barroa, o sea que es una nueva función del módulo protector de colmenas antivelutina, por eso le alargamos el proceso hasta febrero, porque luego en febrero la sacamos, para que ya no hay los bombos esos que atacan, y meten barroa, ya hay más fluidez por la primavera, y les dejamos para que el zangano no tenga algunos impedimentos, los más grandes a la hora de salir para el apareamiento, los sacamos, o sea que tengan una libertad, no crear una selección antinatural, de que sale el zangano más fácil, el macho es el que más apreña, más pequeño, y luego se los colocamos de nuevo en julio, o en agosto, el mejor mes en julio, para que tengan dos o tres de adaptación, para cuando luego venga la velutina, cuando empiece, y los mantenemos siempre en esas fetas, todo ese tiempo, y ver toda la fluidez que tenemos en todas las colmenas, como entran con sus cargas de polen, yo realmente doy fe de que esto está que peta, que está funcionando, que a día 3 de febrero del 2019, después de ayer tener heladas, realmente hoy hace un día con sol, están saliendo, y están demostrando que están muy fuertes, muy potentes, y el sonido es espectacular, pues nada, misión cumplida, Viveiro, Gustavo, y eso sí, certifico que realmente funciona, funciona por diferentes causas, o por diferentes efectos, que os puede ir muy bien, uno es la acción de la avispa velutina, realmente se frena muchísimo, luego tenemos que tener en cuenta, que esto digamos es una protección, es una tranquilidad que puede tener la colmena, de cara a poder actuar, de cara a poder funcionar, pero no nos olvidemos, de que queda pendiente para la próxima, la entrega de lo que sería la trampa, digamos, la arma más letal, que podemos poner en los colmenades, entre colmena y colmena, podemos poner unas trampas, que realmente hay, todas esas obreras, que vienen a incordiar, que vienen a buscar abejas, acaban en esas trampas, porque la velocidad con entrada y salida, no les da pie, a poder ejecutar, lo que sería ir cogiendo esas víctimas, los tórax, que se llevan a las colmenas, de las avispas asiáticas, para alimentar a sus crías, al no poder, llega un momento, que los flujos, los olores, la trampa que ponemos, digamos, los tanques que ponemos, son muy eficaces, y ya veréis, que realmente, se llenan de obreras, y bajamos mucho, la influencia de ataque, que no. Y ahora lo que vamos a mostrar aquí, es la trampa más eficaz, que existe, para capturar velutinas, al lado de las colmenas, un vasito de ceras, en el centro, medio litro de zumo de arándanos, y una cerveza negra, con alcohol, esta sintonía de aromas, consigue esto en 15 días, fijaros, vamos a poner, solo tenemos, teníamos colocadas, cinco trampas, quiero que veáis, la masacre, de velutinas, casi, única, y exclusivamente, son los únicos insectos, que existen, dentro de la trampa, unas capturas más, otras menos, por eso, lo que siempre, recomendamos, es que se pongan siempre, en el medio, de las colmenas, pero mirad, de nuevo, lo que aquí tenemos, es una captura, de 15 días, unas pueden llegar, a tener 500, otras pueden llegar, a tener 2000, en caso de esta trampa, dependiendo, de su ubicación, en el colmenar, mirad esto, y aún tenemos aquí, una, que no la podemos abrir, porque todavía, no estaba corrompida, de todo, no saldrían, muchas avispas, pero vamos a intentarle, mirad esto, todo velutinas, la mejor trampa, que existe, para capturar velutinas, ahí la veis, mirad, 15 días, de captura, si calculamos, una media, de 1000 avispas, mínimo ya, digamos, por trampa, cada 15 días, aunque algunas, ya veis, que la cantidad, de avispas, que tienen, es brutal, yo diría, casi más bien, pues, algo tan simple, como, hacer cuentas, bueno, de momento, os quiero enseñar, estos primeros vídeos, que veáis, y podáis decidir, si realmente funciona, o no funciona, yo lo he visto, en directo, y os puedo asegurar, que sí, que está funcionando, de acuerdo, venga, un saludo, ya sabéis, que aquí, tenéis la posibilidad, de acceder, a la página web, mía, de serpacatalunya, punto com, y, si miráis abajo, tenéis el enlace, podéis entrar directamente, en la tienda, si vais, a la parte final, ya veréis, que ahí, tenéis la posibilidad, de entrar, y de, de comprar, los módulos, evidentemente, los módulos, valen dinero, es un coste, pero es más coste, de perder, las colmenas, no es un producto, que esté hecho, para grandes, grandes, productores, explotadores, de, de las abejas, cuando estamos hablando, de 50, colmenas, meter los módulos, estaríamos hablando, de bastante dinero, de unos 1500 euros, es mucho dinero, pero si estamos hablando, de cuatro colmenas, si estamos hablando, de dos colmenas, de seis colmenas, como máximo, diez colmenas, estaríamos hablando, de un precio, asumible, vale, sobre todo, para no perder, las abejas, venga, pues nada, un saludo, ya sabéis, que podéis, darle al like, compartirlo, hacerlo viral, y, nada, si estáis suscritos, perfecto, y si no, hacerlo, de acuerdo, venga, misión cumplida. Gracias. 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 Gracias.